Entre el 19 de marzo y lo que va corrido de agosto, las casas de justicia móviles han atendido en Bogotá 4,581 conflictos de arriendo. Estos casos han sido registrados a través de canales virtuales. Puertas y ventanas arrancadas, luz cortada y equipos de locales comerciales robados han sido algunas de las acciones que han recrudecido los enfrentamientos. Las casas de justicia están atendiendo a diario 33 casos relacionados con inconvenientes entre arrendadores y arrendatarios. Durante este periodo, algunos arrendatarios terminan colocando candados, sacándoles sus bienes y expulsándolos de manera arbitraria. Y es ahí donde la casa de justicia ha jugado un papel muy importante y los mediadores han jugado un papel muy importante, precisamente para evitar que este tipo de arbitrariedades se cometan. Las localidades en las que han sucedido más casos son Suba, Kennedy y Boza, San Cristóbal y Usaquén. Las consultas más comunes han sido por el atraso en el pago del arriendo y por hechos arbitrarios. Lo primero, frente a cualquier conflicto interpersonal, es la disposición que debemos tener absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas para solucionar el problema. Estar dispuestos a encontrar acuerdos con el otro, eso es fundamental. Estas consultas son recibidas por funcionarios de las casas de justicia a través del centro de recepción de información CRI. Ellos orientan a las personas sobre las rutas de acceso a la justicia. Es preferible, digamos, un corto y rápido arreglo que una disputa larga que finalmente genera muchos más problemas. Y en este sentido invitamos a todos los ciudadanos a que utilicen las casas de justicia, a que utilicen nuestros mediadores para solucionar todos los problemas que se presentan, digamos, en la comunidad. Según la Secretaría de Seguridad, su objetivo para los próximos cuatro años es aumentar en un 20% la atención de casos, incluidos los de arrendamiento.